Mucho gusto, Enrique Morones, director de Border Angels. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tomar la comunicación. Vemos que se trata ya de la segunda visita de Mike Pence a la frontera este año. ¿Cuál consideras o cómo ves el ánimo en toda la zona y las recomendaciones para los migrantes ante este refuerzo de seguridad en toda la frontera? Pues no está bienvenido Mike Pence, mucho menos Donald Trump. Bueno, como saben, han visitado Donald Trump, estuvo aquí no hace mucho tiempo, también la directora del Departamento de Seguridad del país. Y son personas que no están bienvenidas aquí. Lo que ha dicho Donald Trump y ahora Mike Pence son mentiras de nuestra comunidad, hablando de nosotros como que somos criminales los mexicanos y ahora los centroamericanos que vienen en este caravana. Es muy, muy peligroso que digan estas cosas porque suben los crímenes de odio contra nuestra gente. Hoy, siendo el Día del Niño, hoy normalmente hubiéramos abierto la puerta en el muro entre México y Estados Unidos para que niños puedan abrazar a sus papás. No se pudo hacer debido a estas palabras de Donald Trump, de Mike Pence, el jefe de la patrulla fronteriza local. Por eso es muy importante que nosotros sigamos alzando la voz por los derechos humanos y digamos que no se vale lo que está diciendo esta administración. Y me dio gusto que por fin nuestro presidente, el presidente Peña Nieto, hizo unas declaraciones fuertes contra Donald Trump, como lo han hecho todos los candidatos. Nosotros no tenemos ningún partido, pero nosotros sí somos muy orgullosos de ser mexicanos, aunque en mi caso que nací de este lado, y no vamos a dejar que nadie nos esté diciendo cosas tan feas como lo ha hecho Mike Pence, Donald Trump y esta administración. Porque causa muchas muertes, crímenes de odio y no es justo. Especialmente nuestros niños que están viendo todo esto y ellos son los que están sufriendo las consecuencias. Enrique, familias de migrantes centroamericanos ya se encuentran en la frontera de Tijuana con la intención de pedir este asilo político, de no brindárselos. Muchos ya dijeron que intentarían quedarse a laborar en la frontera. ¿Qué tipo de apoyo están recibiendo en este momento para poder iniciar prácticamente de cero su vida ahí? Así es. Pues ayer fue el día que se empezaron a entregar a la garita ahí entre San Diego y Tijuana y solamente aceptaron a 50 personas para que entraran al edificio, no que iban a recibir el asilo. Los Estados Unidos, que les gusta hacer mucho ruido y promover los derechos humanos en palabras, no lo hacen en actos. Esta caravana, Villa Cruz y ya la han hecho varios años, nosotros hemos participado desde que empezó con personas en la caravana, con apoyo económico, con donativos, etcétera, y lo estamos haciendo ahorita. Estuvimos ahí ayer cuando se hizo la manifestación en el Nuro y seguimos con ellos, tenemos ángeles de la frontera con ellos ahorita en Tijuana, y les estamos diciendo que tristemente lo que está amenazando el gobierno americano es que va a separar los niños de los papás, especialmente las mamás. Eso causa mucho terror entre las familias, entonces muchos de ellos sí van a pedir quedarse en México, como lo hicieron nuestros hermanos haitianos, y creo que es una buena opción, porque si los regresan a Centroamérica, donde están escapando la violencia, como lo ha hecho el gobierno americano anteriormente, es muy peligroso. Los van a morir, van a morir. Entonces no podemos repetir esa historia que tiene la historia larga de Estados Unidos de regresar personas a su lugar de origen, sean los judíos que lo regresaron originalmente a Europa, y pues sabemos las consecuencias de eso. Nosotros tenemos que practicar el amor en darle la bienvenida a México. Tenemos mucho en la cual mejorar nosotros los mexicanos, y estoy muy consciente de eso. Pero nosotros no estamos diciéndole al resto del mundo que somos el país que le damos la bienvenida a los migrantes, porque Estados Unidos definitivamente no lo es. Es más, Mike Pence ahorita estuvo platicando de construir más muros, que van a ser un muro en toda la frontera. Eso es absurdo. No va a haber más muro. No hay los recursos ni el interés. El muro solamente causa muerte. Como ustedes saben, nosotros salimos dos, tres veces al mes a poner agua en el desierto para que no se mueran los migrantes. Y tristemente, aunque el flujo migratorio de gentes y papeles ha bajado dramáticamente los últimos cinco años, siguen cruzando y siguen muriendo. Tenemos que decirle no a este tipo de odio. Tenemos que salir a votar aquí en California en junio, en México en julio, y luego aquí después otra vez en noviembre, para hacer el cambio que todos queremos. Enrique, hablamos de más de 50 personas las que llegaron recientemente a Tijuana. Me comentas que son 50 las que solamente pudieron entrar, tuvieron acceso a este edificio para su petición de asilo político. ¿En cuánto tiempo aproximadamente las autoridades del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza estarían emitiendo algún fallo? No se sabe cuánto tiempo, yo no soy abogado, pero los abogados que están manejando estos casos, como Nicole Ramos, que hace excelente labor, ellas dicen que no se sabe porque lo que dijo Jeff Sessions de la Seguridad Nacional de Estados Unidos es que todo el mundo ha salido de la caravana por los mensajes de odio de la actuación de Fox y de Fox en Estados Unidos y de Donald Trump. Entonces, él dijo hace poco, hace una semana más o menos, vamos a estar preparados, vamos a tener más agentes, vamos a tener jueces para poder hacer las entrevistas con las personas. Y ayer llegan con la noticia que todo está lleno, que no va a poder entrar nadie. Entonces, por la presión de las personas que estaban ahí del otro lado, del lado de Tijuana, yo estaba acá en San Diego, acertaron 50 personas para entrar al edificio. Eso no quiere decir que les van a hacer las entrevistas y todo. Eso no es parte del inicio del procedimiento. El procedimiento puede durar dos semanas o puede durar dos años. No se sabe. Y muchas veces las familias están en detención, separados de sus niños. Eso es inhumano. Las leyes de asilo son internacionales. Y las debe de respetar México, Estados Unidos, etc. Por todo el mundo la gente pide asilo en otros países. Y esas son leyes internacionales. Pues yo les aseguro que en Estados Unidos, el poder económico más fuerte del mundo, que hace mucho ruido de que promueve derechos humanos, no practica o respeta estas leyes internacionales. Entonces, fácilmente 75% de las personas que están aplicando por asilo no van a recibirlo. Y lo regresan a su país de origen. Es una situación tremenda. Entonces, que lo piensen muy bien las personas que van a pedir asilo. ¿Les conviene mejor pedirlo en México? Definitivamente no les recomendamos que traten de cruzar de otra manera, porque eso es muy peligroso. Pero deben de saber las posibles consecuencias de lo que puede pasar, porque el gobierno americano bajo Donald Trump tiene prácticas muy racistas y muy peligrosas. Y tenemos que ser firmes contra ellos y decir, no se vale lo que están haciendo. Enrique, muchísimas gracias. Aprecio de verdad la comunicación. Estamos en contacto con ustedes y, por supuesto, dándole seguimiento a estas decenas de familias de migrantes que acaban de llegar este fin de semana a Tijuana. Un abrazo. Muchas gracias, Ángeles de la Frontera siempre está con ustedes. Que viva México y que Dios los bendiga. Gracias. Platicamos con Enrique Morones.